Con el objetivo de fomentar la integración comunitaria, el talento de los jóvenes en sus diferentes expresiones se tomó nuevamente uno de los sectores de Eurrao, en esta ocasión a Jaipera. Como una especie de toma cultural por parte de nosotros los jóvenes, le llamamos de parche por mi barrio y la idea es como recorrer diferentes barrios del municipio, incluso vereda, cierto, con el fin de mostrar esta cara de la juventud, del arte, de la cultura. De lo bonito que es el folclor. Me he reído, me he disfrutado como rapean los malabares y todo eso y también gozo con mis amigos y mis profesores, con todos, porque eso es un ambiente bueno. No hubo restricción de edad para quien esta toma barrial, desde el más chico hasta el más grande, mostrará su potencial artístico, inspirando incluso a quienes los observaban. A mí me gustaría el rap, porque es una forma de expresarse rápido y no se desahoga con personas para poder reír y contentarse con personas. Bueno, esto la verdad trae muchos beneficios, en tanto nos ofrece nuevas perspectivas de vida, nuevas formas de vernos a nosotros mismos, nuestras capacidades, nuestros talentos. Como a través de la cultura se crea conciencia, este espacio fue aprovechado para enviar un mensaje para la prevención del suicidio. Quisimos traer a esta barriada todo el mensaje. Este mensaje son unas colombinas que estamos sospequeando. Estas colombinas llevan unos mensajes. ¿Cuál es el mensaje esencial? Sí, no hay suicidio, prevención. Tenemos un centro de escucha en el municipio, donde estamos abiertos a las 24 horas en el momento en que nos necesiten. Aquí pueden llamar al número 312-741-9455. Definitivamente un espacio donde hubo lugar para todo. Malabares, baile y canto. De manera especial, un evento donde los jóvenes demostraron que sí tienen el potencial para aportar a un cambio positivo en la sociedad. ¡Gracias!